Conozcamos una de las prácticas más innovadoras de la agricultura moderna, la hidroponía aplicada al cultivo de lechugas. Dentro de las cualidades fundamentales de un cultivo hidropónico, pues existen muchas ventajas, dentro de las cuales podemos destacar que es un cultivo que se puede sacar en un menor corto tiempo. Se está sacando un producto de alta calidad, en donde estamos garantizando más que todo que es un producto totalmente sano, libre de pesticidas, porque el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos está completamente eliminado. Investigadores y docentes de la Universidad de Sonsonate implementan dicha técnica. La hidroponía permite cultivar plantas sin necesidad de suelo, utilizando soluciones ricas en nutrientes y agua. Este sistema no solo optimiza el espacio, sino que también reduce el consumo de agua en comparación con la agricultura tradicional. Siendo un aliado esencial en regiones con recursos hídricos limitados. Este centro de investigación está con la finalidad de poder aportar investigaciones científicas que vengan a contribuir al desarrollo tecnológico agroalimentario y la parte ambiental también. La lechuga, uno de los cultivos más populares en sistemas hidropónicos, crece en un ambiente controlado, libre de pesticidas y con menos impacto ambiental. Gracias a esta técnica, se logra producir más alimentos en menos tiempo y con mayor eficiencia. Dentro de las ventajas más principales que tenemos para el cultivo hidropónico es el tiempo en el que se desarrolla. Por lo general, un cultivo tradicional en sueldo anda alrededor de los 40, 45 días o incluso más días, dependiendo del tipo de cultivo que sea. En el caso de las lechugas, pues estamos cultivando a los 30, 35 días como máximo. Entonces tenemos un lapso de tiempo donde nos ahorramos. Si ya lo estamos manejando de manera productiva, pues el tiempo es traducido en costos y en dinero. Entonces reducirnos de 10 a 15 días, pues ya es un gran ahorro y donde lo podemos tener muy en cuenta para nuestros planes de inversión. ¿Y tú? ¿Has escuchado sobre esta forma de cultivo? ¿Has escuchado sobre esta forma de cultivo?